Bueno, este tipo de charlas ya la hicimos el año pasado y Ángeles Franco insiste, a mí esto me parece un reto y bueno, siempre tengo dudas de si no liamos más que otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto del electrocardiograma nos queda ya un poco lejos de la escuela, pero ¿por qué el motivo de hablar siempre algo de los electrocardiogramas? De decir, ¿para qué queremos saber algo? En primer lugar y de forma filosófica, yo creo que es importante, es importante tener nociones básicas, ¿por qué? Porque somos médicos, somos clínicos, expresiones como es que yo soy radiólogo y no soy médico, no soy clínico, son frases que a mí me retuman un poco en la cabeza, porque lo primero que tiene que ser un médico es un médico, y tiene que ser un médico y tiene que ser clínico. Por ejemplo, a mí cada vez me gusta más hacer ecografías porque ese contacto con el paciente lo voy teniendo, puedo historiarlo un poquito y sé ya por dónde tengo que ir a buscar. Por lo tanto, ese concepto del médico clínico lo tenemos que seguir ejerciendo, no tenemos que inhibirnos y dejar de hacerlo. De hecho, si hablamos de dos pilares fundamentales después de hacer la historia clínica y de lo que tenemos que pedir, surgen dos cosas. La placa de toras y el electrocardiograma. Estas son las personas que más o menos la inventaron y no por ello han merecido, por ello han merecido sobre todo el premio Nobel. Son dos partes básicas, tanto la radiografía o la radiografía convencional como el electrocardiograma. ¿Y cómo es un electrocardiograma de forma básica? Pues esta es la forma que tiene un electrocardiograma. Tiene una onda P, esta es la morfología, tiene luego otra onda mucho más grande que es el complejo que se llama QRS, no siempre aparece la Q, no siempre aparece la S, casi siempre o debe de aparecer la R. Y después tiene otra onda tercera que se llama la onda T. Digamos que esto es la morfología que tiene un electrocardiograma cuando lo vemos de forma básica. ¿Y qué es lo que expresa? Pues expresa la electricidad fisiológica que tiene el corazón. Para que el corazón haga su función mecánica tiene que tener un estímulo, es como tener una pila y esa pila es la que va a dar la conducción y la que va a producir la contracción y la que va a producir la bomba, la sístole y la que va a producir el llenado ventricular. Así funciona y para esto tiene que ser una sincronización eléctrica tremendamente especializada y tremendamente coordinada. Se fijan primero empieza una actividad eléctrica en la aurícula, después viene la actividad eléctrica en los ventrículos y un periodo de relajación para después, al cabo de X tiempo, volver a estimularse, volver a contraer y volver a relajarse. Y esta parte eléctrica es lo que hace el ciclo cardíaco, es lo que hace que mueva el corazón y se forme el ciclo cardíaco. Y esto, cada parte eléctrica va a ser la expresión en el electrocardiograma. La activación a nivel de la aurícula es lo que va a ir formando la onda P, la excitación y relajación del ventrículo es lo que va a hacer el resto de la morfología del electrocardiograma, tanto el complejo QRS como la onda T. Esto es básicamente esa componente de electricidad lo que nos va a expresar a nivel de la piel y a nivel de estos trazos lo que funciona en el corazón. Y esta morfología no solo son ondas, sino entre medias hay líneas, hay unos descansos, como si dijéramos, que eso también tiene su parte fisiológica y su parte importante. Siempre surge esta duda, que es un segmento, cuando hablamos de segmento-intervalo, pues el segmento es la línea que une una onda con otra, pero que no incluye dentro la onda. Cuando incluyes la onda se llama intervalo. Si yo mido de aquí a aquí, estoy midiendo un intervalo, que se llama intervalo PR, como sea el nombre. Cuando incluye una onda es intervalo. Cuando la línea isoeléctrica o la línea que tengamos no incluye esa onda, se llama segmento. Esto a la hora de tener un lenguaje. Pero claro, cuando realizamos un electro, vemos un electro, esto tiene que tener una forma de hacerse. Y esa forma de hacerse tiene que estar correcta. Tiene que haber unas derivaciones estándar que se ponen en las manos y en los pies, y tiene que tener también unas electrodos precordiales que tienen también su localización especial para que se produzca esa imagen correcta en el electrocardiograma. ¿Y esto nos vale para algo? Pues sí que vale para algo. Porque también cuando hacemos un TAC cardíaco y ponemos los electrodos, nos tiene que salir esta imagen, nos tiene que salir este complejo. Nos tiene que salir nuestra onda P, nuestra onda o complejo QRS, nuestra onda T. Y tiene que salir lo más parecido posible a un electrocardiograma. Tiene que salir con las ondas bien formadas. Una buena línea base, buenos complejos, buenos voltajes. Voltajes es que el tamaño que tiene la morfología sea buena. Claro, ¿qué puede pasar si cuando hacemos, por ejemplo, un TAC encontramos un electro como este? No tenemos onda R. Fijaros aquí que todo es una onda S o una onda Q, que es la primera que hay. Y es muy profunda. Bueno, ¿esto nos puede dar igual? Pues probablemente a lo mejor no tenga o no surja mucho efecto. Pero fijaros que el aparato lo que va buscando es una onda R y probablemente entienda como esta pequeñita cosa una onda R. Si nos cambia ese pequeño territorio, ya a lo mejor el aparato no va a identificar claramente dónde tenemos que hacer la adquisición, en la diástole. Es más difícil encontrar la zona de la diástole. El aparato tiene que entender esa morfología para poder hacer la adquisición en el sitio donde nosotros también queramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues mirar, porque a veces los electrodos como las pilas, cuando las pones en un sitio, que no las pones o las pones al revés, las sacas, las vuelves a poner en su sitio y demás. Esto si tú tienes un coche eléctrico y le pones las pilas al revés, el coche va para atrás. Le cambia las pilas y va para adelante. Pues esto es un poco lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos? Intentamos cambiar los electrodos, cambiar un poco los polos positivos por los negativos y con esto podemos tener la solución y convertir esa parte negativa en la parte positiva. Es bueno perder un poco de tiempo, tanto en la resonancia como en el TAC, para tener un buen electrocardiograma, para tener un buen trazado. Todo ese tiempo que gastemos, luego a la hora de realizarlo, va a estar agradecido. Esto es muy importante en la resonancia, porque si en la resonancia no tienes un buen trazado, las imágenes se van a alterar o se van a degradar muchísimo en calidad. Bueno, nos puede pasar también como esto, que tengamos un voltaje bajo, es decir, el electro es pequeñito. ¿Y aquí qué puede pasar? Pues que la onda T, que a lo mejor sea más grande que la onda R. Y entonces si el aparato entiende que esto es la onda R, también nos va a alterar dónde va a estar la sístole, dónde va a estar la diástole. Va a alterar un poco todos los sitios. Bueno, ¿qué problemas pueden ser ahí? Esto es muy típico, por ejemplo, de los pacientes que tienen un torás con el diámetro anteroposterior muy largo, muy ensanchado, como son los EPOC, a veces son las cifoescoliosis, etc. A veces son la gente también obesa, o simplemente que tenga mucho vello. Entonces, tenemos que parar un poco en rasurar un poquito la zona, poner más alcohol, poner un poquito más de gel, intentar mejorar ese electrocardiograma. Muchas veces, incluso en pacientes con EPOC o obesos, en la resonancia, por ejemplo, es bueno poner los electrocardiogramas, los electrodos, perdón, en la parte de atrás, en la espalda. A veces obtenemos mucho mejor trazado poniéndolos atrás que poniéndolos en la zona precordial. Es decir, siempre hay soluciones para poder tener un buen trazado. A veces los trazados son así, son muy regulares, se mueven mucho, están muy alterados, no nos queda tan bonito la línea iso-intensa tan buena, ¿no? Bueno, mala conexión, el paciente está nervioso, se mueve. Por ejemplo, esto es muy típico, lo veamos mucha gente con Parkinson, mueve mucho el trazado electrocardiograma. Lo mismo, hay que ver las interferencias de las inyectoras. Y esto es importante porque hay inyectoras, hay una inyectora que es la Ulrich, que cuando empieza a introducir el contraste nos altera toda la línea del electro. Entonces, tienen un electro de ese tipo de inyectoras que hay que hacerlo a una toma de tierra y inmediatamente cambia todo y solucionas el problema. Siempre buscar ver que están bien las conexiones, que el paciente esté tranquilo, rasurar la zona, eso de la toma de tierra que os explicaba a nivel de las inyectoras. Bueno, esto es conseguir un buen trazado de electrocardiograma y tiene su importancia y ya conocemos las ondas. Pero, ¿qué más cosas podemos ver o tenemos que conocer en un electrocardiograma? Lógicamente, la frecuencia cardíaca. Es cierto que cuando lo metes en la máquina, el aparato inmediatamente, si lo lee bien, te va a dar la frecuencia cardíaca. Pero, ¿cómo se lee una frecuencia cardíaca, por ejemplo, en un electrocardiograma? Bueno, los cardiólogos tienen una reglita que ellos sacan, ponen dos RRs y te da lo que mide la frecuencia, pero la mayoría no tenemos esas reglitas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues una regla sencilla. Cogemos en un electro dos Rs, desde esta R hasta esta R, y medimos el número de cuadraditos que hay. Por ejemplo, aquí hay cuatro. ¿Y ahora qué hago? Pues esto es lo que hay que recordar. Hay que recordar el número 300. Esto es todo lo importante de aquí. 300 lo divido por el número de cuadraditos y me da la frecuencia cardíaca. En este caso, este paciente está a 75 latidos por minuto. Y 300, ¿cómo recordamos 300? Y yo qué sé. Pues se me ha ocurrido poner esto de 300 millones, me vino a la cabeza. Y bueno, era un programa que era 300 y a mí se me quedaba el número. Una tontería, no la recuerden. Y ya está, 300. El ritmo, importante. Hablamos del ritmo normal del paciente que se llama ritmo sinusal. Sinusal porque viene desde el seno auricular y ya se transmite hasta el resto. ¿Y eso por qué va mandado? Fundamentalmente por la onda P. Esto es una forma simplificada de decirlo. No, claro, si aquí hay algún cardiólogo, pues hemos puesto fuera primperán. Para que no vomiten con esto que estoy explicando, ¿no? Porque le va a aterrorizar todo esto. Pero de verdad que no encuentro otra forma de simplificarlo. No, fíjese en la onda P. Tiene que ser positiva en D2AVF y sobre todo, tiene que seguirse siempre de un complejo QRS. Esto es lo básico. Lo complicado, bueno, aquí lo tenéis. Onda P, onda P, seguida del complejo QRS. Esto es lo fácil, simple de recordar, ¿no? La definición quizás más extensa y más estandarizada o mejor hecha sea esta onda P en D2, D3AVF. Cada onda P debe seguir del complejo QRS. Los RR deben ser constantes, claro. Porque si no, no tendríamos ritmo sinusal, sino arritmia sinusal. Una arritmia sinusal la tiene mucha gente. La gente joven, cuando la haces un electro con la inspiración y la inspiración va cambiando un poco el ritmo cardíaco. Cuando inspira tiende a aumentar y cuando expira tiende a enlentecerse. Eso se llama arritmia sinusal o arritmia respiratoria. Los PRS deben de tener un tamaño y la frecuencia cardíaca, lógicamente, debe estar entre 60 y 100. Esto es fácil. Por debajo de 50 estás en bradicardia, por encima de 100 estás en taquicardia. Pero se llama bradicardia y taquicardia sinusal. ¿Por qué? Porque todo el complejo P, la onda P, se va a seguir del complejo QRS. Pero no se líen. Que vaya todo bien seguido y bien ordenadito. Eso es un ritmo sinusal. Y todo ese ritmo sinusal, ¿por qué? Porque todo lleva esa estimulación que decía al principio. La onda P, el retraso por el nodo auriculoventricular. Todo eso es lo que va haciendo que se vayan formando estas ondas del electrocardiograma. Aquí tenemos el seno auricular. Va disparando una serie de estímulos. Y aquí pasa a un nodo que se llama el nodo auriculoventricular. Esto es como una resistencia, como un relé. A lo mejor de aquí pasan 300 impulsos y esto se encarga de frenar. No puede ir el corazón latiendo a 300. Entonces frena y dice, voy a dejar que pase 4. Es como una resistencia. De esos 4, pues esto va a latir luego a 75, que es lo que hace la bomba cardíaca. Esto es como un relé. Y esta zona de ralentización de todos los impulsos es una parte muy importante. El intervalo PR. El intervalo PR, bueno, como casi siempre que medimos la frecuencia cardíaca o queremos ver un poco cómo es el ritmo del propio electrocardiograma. Tenemos que verlo en derivaciones que se llaman en D2. En D2 y sobre todo a UF. ¿Por qué? Porque la onda P siempre o casi siempre es positiva en este tipo de derivaciones. Va desde el comienzo de la P hasta el QRS. Y no debe de pasar 0,20 segundos. Y esto, como lo recuerdo, cada cuadradito es 0,04. Bueno, pues un cuadrado grande. Un cuadrado grande equivale a 0,20. Si el PR, esta distancia, es mayor de 0,20, entonces esa zona, esa línea está aumentada. Ya veremos eso, qué significa. Aquí lo ven. Medimos los cuadraditos pequeños. 1, 2, 3, 4. 0,04 por 4. 0,16. Eso es lo que nos mide. Cada cuadradito mide un tamaño. ¿Qué pasa cuando esto está aumentado? Fíjense aquí. Una onda P va aumentando, va aumentando, va aumentando. Hasta que, pum, no dispara. Ha aumentado tanto que no dispara. ¿Esto qué significa? Que va a haber un problema entre donde se producen los disparos de la aurícula hasta el nodo auriculoventricular. En esa zona vamos a tener un problema. Ya veremos cómo se llama el nombre. Pero este problema está en el inicio de la conducción eléctrica. Fijaros, una P se ensancha, se ensancha y ¿qué pasa? Que ya no dispara. Probablemente aquí hay una alteración en el nodo o cerca del nodo auriculoventricular. Esto se llama bloqueo. De hecho, cuando la P ya no sigue un complejo QRS, es que se ha bloqueado. Ahora tenemos bloqueos tipo 1, bloqueos tipo 2 y bloqueos tipo 3. El bloqueo 1 es muy fácil, solo alarga el PR. El bloqueo tipo 2 alarga, 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 hasta que uno no dispara. Esto puede ir aumentando de forma creciente o no. Y luego tenemos los bloqueos donde cada uno va por donde quiere. Que la onda P dispara, pero que el ventrículo se contrae cuando él quiere. ¿Por qué? Porque hay una alteración importante en el nodo auriculoventricular. Hay una disociación entre el disparo de la aurícula y la despolarización del ventrículo, la zona de contraer el ventrículo. Esto es un bloqueo auriculoventricular completo. Cada onda P va por un lado. Eso sí, va con su ritmo por un lado y el complejo va por su ritmo por otro. Aquí se ha producido un marcapaso del ventrículo. Al no llegarle el estímulo de la aurícula, el ventrículo dice que se muere. Entonces coge y se estimula. Eso le estimula a unas frecuencias mucho más bajas. Si miren aquí la frecuencia, seguro que le da en torno a 40 o 35 latidos por minuto. Si el complejo es ancho, es porque ese marcapaso del ventrículo está más lejos del nodo auriculoventricular. Cuanto el marcapaso del ventrículo que salta está más cerca del nodo auriculoventricular, el complejo es más estrecho. En resumen, fíjense que si la onda P no se sigue bien del complejo QRS, ahí va a haber un bloqueo auriculoventricular. Y esto es importante, muy importante, porque nosotros cuando hacemos un TAC y muchas veces en la Reso también medicamos y ponemos medicamentos como son estos para bajar la frecuencia cardíaca. Y si yo ya tengo una persona bloqueada, donde casi por definición la frecuencia cardíaca va a ser menor, puedo pasarlo de un bloqueo de primer grado a segundo o de un segundo a un bloqueo de tercer grado. Y un bloqueo de tercer grado, latiendo a 35, va a necesitar un marcapaso. Por lo tanto, tenemos que saber antes de administrar este tipo de medicaciones si el paciente tiene bloqueo o no. Aquí lo tenemos. Si recordamos un poco las contraindicaciones de los beta bloqueantes, ahí lo tenemos. Una de las contraindicaciones que tiene son los bloqueos auriculoventriculares. Vamos a seguir avanzando. El QRS. Vamos a meternos ahora con el complejo QRS. Cuando tenemos ondas R muy altas como estas, eso significa que ha crecido el ventrículo. ¿Qué ventrículo? ¿El derecho o el izquierdo? Pues de una forma muy resumida, cuando las ondas R son muy grandes, hacia la parte más lejos del electrocardiograma, V5-V6, que expresa más el ventrículo izquierdo, el crecimiento será del ventrículo izquierdo. Las S no habrá R, sino que sea R, se ve la imagen en espejo, que serán S profundas en las derivaciones derechas, en V1 y V2. Así es como se ve el crecimiento del ventrículo izquierdo, ondas R muy altas en V5 y V6 y su contrapartida, que son S profundas en V1 y V2. Y estos son un poco los criterios, bueno, si más de 27 en V5 ya lo tienes el crecimiento, y si sumas la S con la R en V1, V2, V5, V6 y da más de 35 en altura, estos son un milímetro, 5, 10, 15, 20, cada cuadro para arriba son milímetros, pues tienes criterios de crecimiento. Pero claro, esto cuando salgan de aquí se van a olvidar. Usted recuerde que cuando las R sean muy grandes, tengo que decir hacia qué lado, es hacia el izquierdo, V5, V6 o hacia el derecho. Y sobre eso veo si el crecimiento ventricular es derecho o es izquierdo. Esta es la expresión. Esta es una miocardiopatía hipertrófica y la expresión en el electrocardiograma de este tipo de miocardiopatía son esas ondas R muy altas en las derivaciones precordiales izquierdas. Además podemos ver algo más. Si esa hipertrofia tiene sobrecarga sistólica, que es la hipertrófica, o sobrecarga diastólica, que es más la dilatada. ¿Y con eso cómo se ve? Pues la siguiente onda, la onda T que sigue, es negativa en las sobrecargas sistólicas. Esa es la morfología de una sobrecarga sistólica. Tenemos los criterios de crecimiento ventricular izquierdo. Esto no debemos de confundir con isquemia del corazón y con otra cosa. Esto solamente expresa la sobrecarga sistólica. Son miocardiopatías más de presión, de que tiene que hacer más fuerza el ventrículo izquierdo. Ahí tienen el electro. Ondas R muy altas y que pasa que se cae la onda T. Casi aquí podemos decir que tiene un crecimiento ventricular izquierdo de probablemente una hipertrofia hipertensiva, miocardiopatía hipertrófica, etc. Y al contrario, también tenemos las dilatadas, donde es verdad que crece el tamaño del ventrículo, pero también crece la masa del ventrículo. También crece la pared del ventrículo. De hecho, en dilatadas muchas veces tenemos masas del ventrículo izquierdo aumentadas de tamaño. Y eso expresa muchas veces crecimiento del ventrículo izquierdo, pero la onda T ya es más positiva, e incluso picuda. Casi esto es una forma de poder ya saber si ese crecimiento ventricular izquierdo es más de una dilatada o, sobre todo, si es de una miocardiopatía hipertrófica, que es la que expresa más la sobrecarga anterior. Y termino. Los bloqueos, y hemos hablado de bloqueos auriculoventriculares, tenemos también bloqueos de los sistemas de conducción. Hasta aquí hemos aprendido que eran los bloqueos AV, y ahora vamos a aprender aquí lo que son los bloqueos de rama. Tenemos bloqueos de rama derecha y bloqueos de rama izquierda. La morfología va a ser esta, casi para todos, de una forma muy simplificada. Hacen complejos R, S, R'. Es decir, tiene un complejo como dentado. Y siempre la onda T es negativa. Tenemos nuestra rama, la de Purkinje derecha. Si se bloquea aquí, se va a producir nuestra morfología. ¿Y dónde la vemos? Pues muy sencilla, donde hemos aprendido, en las precordiales derechas. Lo vamos a ver sobre todo en V1 y V2. Ese patrón R, S, R', que es como se llama. Si el complejo es muy fino, está muy junto, se llamará bloqueo incompleto. Y si el complejo QRS está muy ancho, se llamará bloqueo completo. Por ejemplo, este de aquí. V1, V2, RS, R', bloqueo de rama derecha. ¿Cómo es el complejo? ¿Más bien fino o más bien ancho? Tiene que ser finito, más bien finito. Pues bloqueo incompleto de la rama derecha. Vamos a ver la izquierda. Se bloquea ahí nuestro complejo, pero ¿dónde lo tendremos que ver? Ya no lo veremos en V1 o V2. Lo vendremos en V5 y V6, que es donde se expresa más el ventrículo izquierdo. Con la misma morfología y con la T negativa. Aquí la tenéis, fijaros. RS, R', mellado. ¿Veis el complejo mellado? Y la T negativa, donde expresa sobre todo V5 o V6. ¿Aquí cómo es el complejo? ¿Más ancho o más estrecho? Tiene que ser un poco más ancho. Esto tiene unas medidas, pero si lo veis ancho, ya podéis decir bloqueo completo de la rama izquierda de la DGIS. Así de sencillo. Luego queda una rama que es muy puñetera, que es la rama anterior que hace los semibloqueos anteriores. Bueno, aquí hay que saber un poquito de cómo es el eje, porque suelen estar los ejes a la izquierda, es decir, suelen tener S en D2 y D3. Y sobre todo hay que fijaros en AVL. Es para lo que nos va a servir para nosotros AVL, para ver si tiene una Q. Si en AVL veis que aparece una Q, y el complejo aquí tiene muy negativo el D2 y D3, casi ya tienes hecho un semibloqueo anterior. Casi siempre que veas una onda Q en AVL, casi siempre, fíjate, sí puede haber un semibloqueo anterior. ¿Tiene significación? Bueno, a veces sí, pero la mayoría de las veces no. Y vamos a pasar a la onda T, al ST y la onda T. Esto nos va a expresar esto de aquí. Isquemia, esto es con lo que tenemos que tener cuidado. La Q indica necrosis, el ST indica lesión subendocárdica o subepicárdica, y la T es la más inicial de todas. Indicaría isquemia. Fijaros, esta es una T muy picuda, es muy difícil verla, sobre todo en estadios iniciales de la isquemia, porque es donde primero aparece, en la zona subendocárdica. Cuando ya se hace transmural la isquemia, afecta al subepicardio, la T se empieza a caer. Y empieza a ser negativa. El ST, pues indica ya más, indica ya lesión de ese miocardio. Y es como vemos los infartos al inicio, cuando llega el infarto. De hecho, se llaman STEMI, es elevación del ST, del infarto de miocardio. Esto es lo que expresa. Como es subendocárdica, se cae para abajo, subepicárdica para arriba, al revés que la otra. Casi siempre, la más transmural que ya afecta al subepicardio, es la que solemos ver, la elevación del ST hacia arriba. Por ejemplo, este es un electrodo de un infarto de miocardio, tiene elevaciones importantes del ST. Los veis aquí, en D2, en D3, en V6, en AVF. Eso sería como expresa ya, no una isquemia, sino una lesión. Así aparece un infarto de horas de evolución. Así es como podemos verlo, si administramos gadolinio en reposo, pues podemos ver nuestra lesión ya transmural, ya tendremos que tener lesión del ST subepicárdica, y la elevación del ST. Esto sería lo que expresa. Si pilláramos y pudiéramos hacer, como en este caso, las resonancias en un infarto agudo. Cuando ya aparece necrosis, entonces aparece la onda Q. Las ondas Q suelen ser al menos el 25% del resto del QRS. Cuanto más profundas son, indicarán quizás más cronicidad. Muchas de estas escaras que ya vemos, cuando vean este tipo de realce tardío en un infarto, y ya esto es una escara, si van al electro, van a encontrar una onda Q. Van a encontrar que ya es un signo de que ha habido ahí un infarto de miocardio. ¿Y dónde se localiza el infarto de miocardio? Pues el electro ya te da una idea. Solamente con esta tabla, si la tienes a mano, pues te va a decir un poco dónde se ha producido la lesión. Por ejemplo, en este caso, tenemos que hay una lesión, o una elevación del ST, ¿en dónde? En D1, en AVL. Básicamente en estos dos. Si nos vamos aquí, D1 a AVL, sabemos que el infarto afecta a la cara lateral, a una cara lateral alta. Si vemos, por ejemplo, este, que afecta a D1, afecta a V2, V3, V4, V5, V6, vamos localizándolo. De V1 a V6 es un infarto anterior, antero-septal extenso, antero-lateral casi. Y muy facilitos, cuando afecta a D2, D3, que es el que siempre nos aprendemos, eso implica la cara inferior. Y eso veremos la traducción, o tendríamos que ver la traducción en el TAC o en la resonancia, donde se produce la lesión o las alteraciones en la cara inferior del ventrículo izquierdo. Bueno, no sé si ha llegado, creo que no, Ángeles, pero hemos hecho como un pequeño resumen, no sé si lo tendréis, del electro, son como 10 o 11 páginas, un poco, pues para que lo tengáis en casa, y si en un momento dado queréis recordar alguna de estas cosas, pues es lo que hemos hecho. Básicamente en la charla, pues lo tenéis todo escrito, desde un poquito el inicio, cómo se ven un poco, pues todos los criterios, ya no me he metido en crecimientos de la aurícula, pero tenéis todos los criterios un poco de cómo tal. Yo creo que es muy sencillo, de hecho lo han hecho estudiantes de medicina, nos han ayudado un médico de familia de mí, hacer los estudiantes de medicina, y la prueba es que les hemos hecho, o hemos intentado que ellos lo entiendan, y que ellos lo expresen, y cuando les has dejado expresar, y bueno, luego tú lo corriges un poco más gramaticalmente, yo creo que ha quedado, pues un buen trabajo, sinceramente ha quedado un buen trabajo, se han esforzado mucho con los gráficos, y bueno, también los estudiantes de medicina, si les enseñas, pueden hacer cosas que valgan para el resto del grupo. Siento la faliza de la primera charla, a mí me parece una charla dura, de hacer entender, porque es imposible explicar un electro en 20 minutos, pido disculpas a todos los cardiólogos que hayan en la sala, pero entonces yo intento entender una cosa, y expresarlo un poco como mejor sé, o como mejor me ha valido a mí, para que el resto pueda sintetizarlo, o por lo menos entenderlo. Muchas gracias a todos.